Lo primero que quiero es ofrecerle una disculpa a Mario de San Juan, a María, a Karine y a Cian. Porque ayer, entre el coraje de haber salido, hasta en cuenta que me hubiera mordido alguien y lo primero que aventé fue la mordida y fue, digamos, no estuvo bien lo que dije. Y me arrepiento y lo siento muchísimo y esperemos que... Hombre, pues imagínate, se te viene el demandón. Yo hubiera pedido disculpas en Cuerado, en televisión. Oye, pues yo quiero decirles algo muy importante. Carlos, por favor, pónganse salpicaderas porque nos está cayendo toda la salida de lo que... Por eso no deben de andar de hocicones. Por eso no deben de andar de boca suelta. Eso es lo que pasa, estamos de acuerdo. Como tú, Miguel, quieres ver los hocicones de boca suelta. Y luego cueste disculpas. Eso que es Chanique, lo hace cada rato. Aprende algo. ¡Órale! ¡Ey, ey, ey! Ya, tranquilos, tranquilos. Oigan, lo que sí es que es muy lamentable lo que acaba de decir. Obviamente todo lo que dijo Chanique, aunque ya se haya disculpado, ahí ya se queda para la historia, para el video. Pero ya también hay otras personas que están cometiendo esas imprudencias de andar juzgando a Mario, diciendo eso que Brenda, ve preparando más demanditas porque sí, andan bien boca suelta todos. No puedes andar de boca floja. Yo por eso, mira, aunque sepa muchas cosas, mejor me callo. Nunca me he metido en esos problemas. ¡Béale, béale! Oigan, pero Marco Antonio...